Y Medellín ya se encuentra lista para celebrar los 35 años de Colombia Moda, la feria de moda más importante en Latinoamérica. Este año la feria celebrará a los nuevos talentos del diseño de nuestro país. La pasarela Diseño Más Talento UPV, que integrará las habilidades universitarias, contará en esta versión con 7 marcas de 3 egresados y 5 estudiantes. El espacio en el evento más importante de moda tiene como propósito exaltar el emprendimiento y la identidad propia con diversidad de perfiles. Mi propuesta también es como muy diferente y muy llamativa porque manejo mucho los cuadros, como este patrón de los cuadros en todo tipo de colores, texturas, formas, realmente es algo que me identifica mucho y siento que identifica mucho a la marca. Sebastián es egresado de la universidad y tiene 17 años de experiencia pero ahora le apostará a su marca, donde el denim será protagónico en sus prendas. Es una marca pensada para personas divergentes, que piensan y se visten diferentes, personas que de pronto no se identifican con lo tradicional, sino que buscan unas opciones un poco más alternativas. La pasarela será el próximo martes 23 de julio en el Centro de Convenciones de Plaza Mayor en Medellín.